Ya colocando la última pieza, no es que hay problemas aquí de... problemas técnicos. Vamos a ver qué tal sale ahí haciéndole al BINI de Twister. BINI de Twister Aquí hubo un pequeño error que la pieza se nos cortó de la esquina, pero hay maneras de simularlo poniéndolo en un lugar que no. Cerra mucho y aquí la boquilla la va a tapar. Entonces aquí casi siempre en un pollo pues yo diría que es bueno dejar un pequeño detil de hacia acá para que en caso de que se aplique el agua, se ponga en cortina o se ponga en cáncer, el agua se viene para acá y no para afuera. Entonces ahorita nos esperamos tantito a que seque, a que endurezca un poco. Ahorita nivelamos y recogemos el exceso. 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 No, 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 no. No la quemo para acomodar, etc. Y en eso pues va empezando a curar. Ahora sí se la va a curar. Gracias.